Hola, hola, ¿cómo están? Todos soy una japonesa y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Y va a ser el último video en Los Ángeles para este momento. Alejandro, gracias por venir a un aeropuerto muchas veces. Yo me siento que ya... Soy Uber ya casi. Uber con amor, bebé. ¿Tú? ¿Qué sientes? Yo estaba diciendo que él tiene... ¿Cómo se dice? Una mortgage. ¿Un mortgage? Sí, un mortgage en mi corazón. Porque tiene una castilla, una gran casa en mi corazón. Voy a extrañar a Alejandro muchísimo. ¡Ahhh! Sí, me siento complicada porque si yo quiero ver mi familia, obvio, y voy a regresar, pero lo que pasa es que voy a ser más feliz si es como dos semanas. Pero de verdad voy a regresar dos meses a Japón. Porque yo tengo muchas cosas para hacer, eso lo tengo que hacer yo y lo más importante es que yo tengo que acompañar a mi familia, mi familia me necesita. Sí, entonces yo decidí para regresar a Japón para la Navidad, sí, para dos meses y gracias a mi novio que me entendí. Y es muy largo, separada contigo. Ay, no, bebé, pero yo estaré más tarde. Ay, no, sí, es muy largo para mí. Pero yo decidí para hacer esto dos meses para la Navidad, entonces tengo que ser fuerte y llamamos todos los días. Y mensajemos cada 15 minutos. Cada 15 minutos, cada 10. ¡Ay, quedó 5! No, 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 no significa que estás lista. No estoy lista para estar separada físicamente con mi novio, pero lo que estoy lista, sabes que? Tu business class. Para ti champaigne. Si, eso. Si, mi moza si estoy lista para tomar mi moza. Si, esta vez voy a volar en business class, por mi primera vez en mi vida. Si, ya hemos volado a El Salvador en business class, pero era como un avión doméstico. Este va a ser diferente experiencia, avión internacional. Porque esta vez voy a viajar en business class, puedo pasar la sala VIP, especialmente. Si, estoy emocionada por esto, sinceramente. Este es el famoso RX. Mira. Mi casa. Mira, piensa que ya tenemos que vivir acerca del aeropuerto, bebé. A este punto, si. Si, ¿cierto? Si, sinceramente. Si, muchas veces tenemos que pasar en el aeropuerto. Pero eso no ha empezado. Eso siempre él andaba así, en el aeropuerto. Sí. Sí. Eh. Él ha vivido en otros paises también. Entonces es... Estamos un poco tarde, ya, porque ya quedamos solamente... agrita, esta no es correcta. Ahora es el 9.20 m y mi avión es un 11.30. 30 entonces dos horas a mi me gusta estar en aeropuerto demasiado temprano prácticamente es mas de cruzar deca y estamos llegando para ese lugar si como te sientes para tu Mexico Mexico bien bien el se va para Mexico para la navidad con tu familia exacto el siguiente año celebramos juntos en japon en japon? comemos kentucky pollo furrito? es nuestra tradición tenemos que comer kentucky vamos a comer tacos y pupusas para la navidad no es pupusa tenemos que comer champán champán y kentucky pollo furrito es tradición japonés no es chicken quieres tener una tradición muy auténtica? de japon? no de japon tradición muy auténtica de japon quieres un besito con japonés tradicional 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 vale a veces me siento que ya casi vamos ok 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 ya vamos para terminar 7 a reunited este es un abuelito de 12 horas entonces normalmente voy a sentir como 2 horas pero esta vez si y ya yo he terminado mi antibiótico tratamiento de antibiótico para mi enferma y ya puedo tomar alcohol también y puedo comer todo lo que puedo comer ¿dónde está el? vengo ahorita estoy triste muy triste esto sí check in oh yeah después de inmigración tengo 50 minutos más este es el club united que yo fui para la última vez si cuando yo fui para el salvador primero cosa a mi me gusta hacer es que voy para la puerta mi puerta sería número 74 y voy a ver si mi puerta existe porque mi experiencia de yo he perdido muchas entonces entonces ahora yo estoy demasiado con cuidado pero siempre es muy recomendable para checar donde está la puerta suya antes de que estar tranquilamente tomando champagne primero la puerta ahorita estamos puerta número 70 entonces más para allá para encontrar 70 número número 74 aquí está una bar y un lugar para comprar perfumes perfumes etc ahora yo tengo un poquito de tiempo cierto hay un perfume que yo quisiera comprar sería un gran ¿dónde está mi? 200 3 2 2 1 2 2 Sí, sí. Quieran en el... ¿Brand? ¿Es eso el brand? Sí, el brand. No creo que tenemos ese brand. ¿Sabes dónde? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo llamas? Es muy bueno, pero creo que me daré porque... Muchas gracias. Entonces no hay en esta tienda. Entonces si no hay entonces no hay esta tienda. Voy para mi puerta. Porque cuando voy a volar desde Japón... Siempre yo puedo comprar. Porque yo sé que hay esto en Japón. Aquí estamos en número 73. Y 72 está aquí. Entonces 74 tenía que ser más para allá. Aquí se dice... Se venden comidas. Y... Yo he... Yo he tomado cerveza aquí antes. Año, hace años. Sí. Y... Mi lugar. Este es... Este vamos para allá. Pero primero... Mi puerta. Mi puerta. Misión importante. Aquí tienen baño. Y... Eso. Ellos van a volar para Nueva York. Sí. Y... Sería esto, ¿cierto? Ajá. Voy a ver este para... Mira. Tokio. Haneda. Todo el mundo se va a volar para Tokio. Mira. Sí. Se dice on time en tiempo. Y... Deporcha 11. Entonces... Boating time a las 10 y 40. Entonces... 10 y 40. Tenemos 45 minutos. Muy bien. Ahora podemos tomar shampoo. Tranquilamente. Frente de mi puerta. Vamos para acá. Es mi primera vez experiencia. Vamos. Ahora vamos a hacer una tour del Polaris Lounge en LAX. Sí. Vamos a mudar aquí. Y ahora es tiempo para tomar unas tours. Allá se pueden sentar y al lado de acá... Hay una bar. Me imagino que se pueden tomar cervecitas. Y unas oficinas, creo yo. ¿Y qué es esto? Agua. Creo que aquí están refrescos garciosos. Y agua con limón. Y... Jugo de naranja. Jugo de grapefruit. Y helado con gusto. Y se puede mirar una vista. No es tan maravilloso. Esta es una vista más maravillosa. Mira. Un champán. Aquí está, mira. Aquí está un baño. Y una árbitra. Vamos a ver qué tiene acá. Allá están trabajando. Me llama Suiza. Ahí se pueden bañar y también hay unos lugares para silencio. Allá es silencio, dicen. Creo que acá... Creo que acá... No es como área silencio. Pero todo el mundo está... Está bonito esto. No es así. No es así. Una comida. Manzana, naranja, bananas, huevos... Hay... 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 Hay muchos... Pero... Lo que voy a hacer es que se puedan ordenar su comida. Vean. Eso vamos a experimentar. Vean. Y aquí... Vean. Vean. Tenemos una café. Decaf. Y agua caliente. Y cafecito. Y... Todos los tipos de leche se pueden imaginar. Leche normal. Leche entorada. La mitad crema. 2% leche. Leche. Y este es... Una leche de avena. Y tiene muchos té también. Miren. Y hasta que el limón. Tiene aquí, miren. Tiene la otra... One sparkling wine. De gran limón. De gran limón. Mira. Aquí tienen los cafecitos. La máquina de cafecito. Y... Todos los tipos de alcohol. Lo mejor que se pueden imaginar. Vamos a hablar la... Sobre la diferencia de otro lounge que yo he estado cuando yo estaba volando en business en doméstico. Pues... Air Carbado no es doméstico pero es un muy corto de viaje. Y ahora voy a volar por 12 horas. Este es un avión internacional. Para eso yo puedo entrar aquí. Thank you so much. The Spanish is pretty good. Thank you so much. I've been practicing for years now. I've been practicing for years now. Este para mí y este para mí amor que no hay ahorita conmigo física. Pero en mi corazón siempre estaría Se escuchar como se murió o no Tocar la mesa Te amo mucho amor Salud Este sabor que yo estaba buscando Y ahora mi mi corazón Yo simplemente estaba buscando Alguien sea como Haru No sé Estrellas de Haru No sé, famosos Porque estamos en un lounge Exclusivo por mi primera vez En Los Ángeles Pero creo que nadie No sé Tal vez yo no reconozco Yo vi en TikTok Que hay un menú de comida Sí, hay un menú de comida Y hay un menú de comida Y hay un menú de comida Sí, eso es mi tarea Al lado de comida Mira esto Ok, tengo que estar aquí para comer Ah, ya entiendo Mira Tienen breakfast Lunch and dinner Entradas ¿Qué voy a comer? Tienen? Tiene Ale ¿Qué va a comer? Ah, hay una Androguesa Oh Chiquin chumichuri Yurin? No? Camerón? Omelette? Smoked salmon open-faced bagel. Me gusta eso. ¿Puedo tomar un saludo? ¿Puedo pedir el menú? Sí. ¿Puedo? Qué bonito. Fancy, fancy. Sí. Este seguramente diferencia con el otro ramen. ¿Puedo comer un saludo? ¿Puedo comer un saludo? ¿Puedo comer un saludo? Sí. Este es un omelette con solo huevos blancos. ¿Como huevos blancos? ¿Algo dentro? Sí. Cheese y cilantro. No tenemos cilantro, pero tenemos hollandos, espinas, tomates, musculos. ¿Puedo poner todo? ¿Puedo poner todo? Todo. Todo. ¿Puedo comer un saludo? ¿Puedo comer un saludo o cheddar? Cheddar. Cheddar. Ok. Este es el menú que yo visto en mi TikTok. En TikTok. Sí. Es lo mismo que estábamos viendo. Ah, ya. Y era coconut curry. Me hizo curry flavor. This look good. Shut up, order that one. Quisiera esto. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. El saludo. Sí. Voy a comer el saludo. Pero al siguiente vez voy a comer. Un poco. ¿Qué es un poco. Un poco. O un saludo. A un poco. O un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. un poquito muy fino, si es rojo se dice está ocupado, si es verde no está ocupado, listo para usar, y mira esto a ellas ok un baño con... ah cuando hay una crema en el baño significa que es buena como un fino baño y aquí sí tiene una crema crema y jabón y esto esto es para qué muy bien después del baño mi comida todavía no está aquí entonces como una persona con hambre voy a buscar algo para comer este mira muy... ah, era comida que yo quisiera un caray coconut ahorita ellos no tienen entonces esto es para ver con mi salmón sí creo que sí acá voy a ocupar un poquito de tapas para empezar mi fiesta hola este es mi apatiza una tapas que voy a comer y ahorita tenemos un salón solito un omelette blanco con todo y papas y no estaba esperando fresas pero me gustan las fresas y aquí está un sándwich de salamoncitos y no? a mí me encanta la presentación está riquísimo y creo que la diferencia sobre esta sala de espera y otra sala de espera es este lugar seguramente porque otro lugar sí también muy elegante ser para fino y también alcohol y comida limitado diferencia sería este lugar y también como menos gente aquí que otro pero es siempre depende de como tiempo entonces ahorita voy a comer y tomar y ya voy a listarme para mi avión mi primera vez experiencia en business class internacional entonces aquí dejamos el video y el siguiente video vamos a ver en Japón y también el camino en business class por mi primera vez en internacional bye